Los sindicatos Con las industrias aparece en escena la vital mano de obra y nacen los trabajadores que dan vida y forma a los productos que presentan sus empresarios y los hacen trabajar inhumanamente para aumentar la producción ya que crece la demanda y abusan los patrones pagando sueldos miserables manteniéndolos en condiciones de vulnerables y los trabajadores se agrupan y dan a conocer sus demandas reivindicatorias y dar dignidad a sus personas creando un pliego de peticiones llamado derecho de los trabajadores prontamente son reprimidos por empresarios y autoridades que ven en ellos un peligro que arriesgan sus granjerías y privilegios sus salarios y si no se crea el derecho de vacaciones pagadas Primerios y granjerías y se desata una lucha de clases los trabajadores usan la huelga como un arma de defensa de sus justos derechos y en sus lacunas se derrama mucha sangre inocente que quitan a los trabajadores, a los trabajadores su linda condición humana y las luchas se hacen arduas imperminables unos que no renuncian a sus privilegios y los otros por una reivindicación social para su clase en medio de ese gallito nace el código del trabajo como parte de acuerdos entre empresarios y trabajadores en que no solo mejoran sus salarios sino que se crean el derecho de vacaciones pagadas descaso el fin de semana y trabajar solo 8 horas diarias y nace para ellos el tiempo libre y puedan disfrutar compartiendo con sus familias y nacen los viajes para el esparcimiento y poder practicar deporte y leer libros muchas otras actividades más intelectuales para los trabajadores la justicia laboral se encamina por la senda de los derechos establecidos en el código del trabajo y se hace ley a lo universal acatada por la mayoría de los países asociados en las Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de estas normas y su participación en los afuentes de las luchas por la reivindicación social en todo el mundo se hace realidad gracias a la creación de los sindicatos gracias a la creación la industria es así como nace la manufactura que con la ayuda de las máquinas